hola gente espero que se encuentren muy bien el día de hoy yo vine a venezuela, tengo ya días aquí, no he subido contenido porque en los tuits, en otras computadoras y esas cosas pero voy a hacer un Instagram de comprando por 8 dólares todo este poco billete acá en venezuela vamos a comprar que? vamos a comprar mantequilla, aceite medio canto de huevo, detergente, mantequilla, bueno vamos a ver si el canto, mira la cantidad de billetes que tenemos aquí ¿cuántos millones hay aquí? ¿50? ¿60? ¿70? 70 mil, aquí hay 70 mil bolívares ya te haré un video de los billetes, me parece impresionante la cantidad de billetes este detergente, ¿cuál tiene? este es como el llanur verde ¿qué tipo? ¿qué? ese tipo uno, premium ¿cera? ese es lo que yo, yo ya vendo llanur verde que claro eso que bueno un litro de aceite el aceite, el huevo, ¿qué más? la mantequilla bueno, aquí estamos contando, mira ve 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54... ¿señora cuántas es que? 55, 56, 56, 56, 56, 57... 67, que se dió... 67,800 67,800 61, 62, 62 Es que mira, mira le estamos contando aquí, llevamos 30 y este perdió la cuenta, vamos ¿Usted vino de donde viene? De Colombia ¿Y cómo sintió el cambio? Cuando llegué primero, para mí los dólares van nada 10 dólares así me dé mi teléfono De época no tenía un año de miedo ¿Pero cómo ve Venezuela? ¿Mejor o qué? Mejor que Colombia Ah, claro Bueno y después de 60,000 pasos que me hizo caminar mi primo fuimos por una bodega por allí la más leve y con un solazo pudimos comprar solamente 4 productos con la vienes que eran los productos que compramos compramos un litro de aceite compramos un kilo de arroz que es este, es premium medio cartón de huevo y ¿Esto qué? Detergente ¿Un detergente? ¿Pero esto es un kilo? medio Un kilo ¿Que dieron 60 y qué? 65,000 65,000 bolívares ¿No? ¿Eso vendría siendo cuánto en dólares? 8 8 dólares 65,000 bolívares en la actualidad o sea, el video de hoy porque ese video lo he montado hoy obviamente y lo que quiero decir es que que comprarían ustedes con 8 dólares en su país así que quiero que me lo dejen en el comentario y bueno nos vamos viendo en un próximo video obviamente fuimos con una tienda ordinaria de barrio tampoco fuimos para un supermercado normal eso es todo vamos a ver que que me dicen ustedes que pueden comprar con 8 dólares en su país 1 2 2 3 4 7 4 9 8 9 10 12 13 Gracias por ver el video